Hola, mi nombre es Dialo Kadiatu, soy de Mali, estudio en la gestión tecnológica del deporte. Soy un atleta de alto rendimiento y estamos aquí para estudiar y desarrollar las capacidades físicas en el ámbito deportivo. Hola, mi nombre es Adam Sanogo, soy también de Mali, venimos acá en Venezuela para estudiar en la Universidad Deportiva del Sur, que está reconocida por su valor, su atendimiento a los jóvenes que quieren estudiar el deporte. Acá tenemos tres carreras, hoy estamos aquí por convenio del gobierno entre Mali y Venezuela para estudiar el deporte, entonces invitamos a toda la población de los jóvenes de Venezuela para estudiar acá en la Universidad Deportiva del Sur, que es una universidad de calidad, con los profesores que tienen mucho conocimiento y nosotros, a nuestra parte, nosotros queremos estudiar acá y llevar este conocimiento a nuestro país para desarrollar el conocimiento adquirido de esa región. Muchas gracias.